El aplazamiento de la audiencia que marcaría el final del juicio por narcotráfico para Katia Adriana Correia Rojas y otros tres miembros de una célula de presuntos narcos llamado Cacique no impidió que la modelo costarricense se robara el show modelando para los reporteros gráficos. La tica cuando fue llamada a firmar el acta de comparecencia exhibió sus encantos caminando como si lo hiciera sobre una alfombra roja y al firmar mostró su glamour tomando el lapicero con elegancia. El abogado Marvin Arias, defensor de la costarricense, dijo que la elegancia con que se ha hecho notar su representada en cada audiencia del juicio es para que ella sea vista como lo que es, una modelo y no una delincuente.